Cuando yo me formé en EUDE, el primer programa que hice reciente, acababa de entrar en una empresa nueva. Antes de montar esta empresa, tuve la oportunidad de, mientras trabajaba, ir aprendiendo, poniendo en práctica la parte técnica que EUDE me iba ofreciendo en el día a día laboral. Yo no tenía todavía la expectativa de crear un negocio, pero es verdad que vas adquiriendo conocimientos y esos conocimientos te van dotando de más confianza a la hora de desarrollar tus propios proyectos y de ser un poco más independiente. Nosotros somos una consultoría 360, este término empieza a estar un poquillo de moda, pero bueno, realmente a lo que nos dedicamos es a optimizar a nivel integral todos los recursos de cualquier empresa de nueva creación y pymes, en el ámbito económico financiero, el área legal, marketing, recursos humanos y damos un trato bastante personalizado, somos una pequeña empresa y el trato es bastante cercano, de confianza y por supuesto dar un servicio de calidad. Cuando me formé con EUDE a distancia, sí que tuve soporte en todo momento, tanto de tutores, como profesores, tenía un asesor académico solo para mí y me ayudó muchísimo. Elegí varios formatos, varios programas, uno era enfocado al área comercial, gestión y dirección comercial y marketing digital porque entre mis funciones el día a día estaba esa actividad. Y luego hice otro programa de selección de personal por competencias, que me fue muy útil porque era otra de las áreas que yo llevaba en la empresa y la verdad que no eché en falta la parte presencial. Sigo creyendo que es útil, pero vamos, para lo que yo buscaba me cubrió perfectamente las necesidades que tenía. Sin duda, creo que tiene un equipo muy completo de profesionales y una gama muy, muy amplia de formación. O sea, creo que siempre van a tener un programa que encaje con lo que tú estás buscando y con la modalidad que tú te puedes permitir o la que más te guste. O sea que sí recomendaría EUDE, pero sin duda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.